Hola, soy Claudio, arroba Monkey en Twitter y este es el desempaquetado y configuración del Smartwatch Pebble Time. Este es el empaque edición Kickstarter, me imagino que el empaque final tendrá otro diseño, otro acabado, pero así es como venía en esta oportunidad. Bueno, aquí está ya el reloj, lo pedí en rojo, ahí están los manuales de referencia. Aquí está el reloj, obviamente tal, su marco es de acero, con un acabado gris, ahí está el cable de carga, es magnético. Ese marco de acero es resistente, pero ese acabado gris se raya con facilidad. Aquí ya estoy configurando el reloj con la aplicación Pebble Time para iOS, ahí ya se está enlazando el reloj, que es por Bluetooth, ahí también ya pide enlazar, tanto aceptar, tanto en el teléfono como en el reloj. Y ya está enlazado, ahora pide buscar actualizaciones, en este caso ya existía una actualización para el firmware del reloj, y ahí empieza luego a descargar. Finalmente ya instalado el reloj. Luego toda la actualización, luego se reinicia, y ahí ya podemos ver el Pebble Time en funcionamiento. Con los botones de la parte derecha se pueden recorrer las distintas funciones o aplicaciones. Ahí podemos ver la aplicación música, donde se puede pausar, reproducir, adelantar, etc. Ahí están los watch faces, y todas esas otras aplicaciones, son las que yo ya tenía instaladas en mi Pebble, y que habían quedado guardadas en mi cuenta de Pebble. Ahí ya pide la solicitud de enlazar el Bluetooth LE, que es para las notificaciones. Aceptar, permitir las notificaciones, ahora, permitir el acceso a la localización, permitir el acceso a la aplicación calendario de IOS, para que te muestre los eventos. Lo que viene a continuación es una prueba de contestar los mensajes por voz, que solo está disponible por ahora en Android. Aquí en este caso voy a responder un mensaje de Telegram. Se pueden crear respuestas predefinidas en la aplicación de Pebble de Android, o bien contestar por voz. Hola, este es un mensaje de voz desde el reloj. Ahí ya procesa el sonido y te lo muestra en pantalla, luego hay que aceptar para enviarlo. Y ahí ya está el mensaje recibido. Bueno, eso es todo en este video review. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!